Estando moliendo calla En su ranchito querido Busca una vez pasar Para llevarlo al presidio Que eran buenos cazadores Con experiencia en judío Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan las trampas Tiene experiencia de brincar Se quedaron con las ganas Se les dio a ventasar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio Pero no le encontró nada Se lo esperó en el camino Se fue con Roma a la ciudad Con todo su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Ha corrido una canción Ay Jalisco Ay Jalisco tan hermoso Desde el filo de la sierra Como un señor los diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera A fin de sus instrumentos Para empezar a cantar Con los conjuntos de tropa Como músico regional En eritos de enero Se festejaba el pasar Pena tras penas La que destrozas mi vida Pena tras pena La que destrozas mi vida Como lastimas A mi pobre corazón Triste, cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y otra vida Sin tu amor Diosito santo Diosito santo Que a feo me salen También la mayoría De su trazón Pero la quiero Con toda el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Me voy muy lejos Como tierra de promedio Pues si me quedo Tú me vas a llorar Tú me vas a ver llorar Amor 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 Diosito santo Que a feo me salen También la mayoría De su trazón Pero la quiero Pero la quiero con toda el alma Como arrancarla de mi corazón Amor 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 ¡Suscríbete! De allá de Jesús María, muy cerca de Pellotán, estado de Nayarit, de allá te vengo a cantar la fama de un traficante que no ha podido agarrar. Subió pa' la sierra en cora, cruzando montes y baños, con su bolsita colgada y su cuerno por delante. Había visto a los soldados, a su gente va a avisarle. Conoce muy bien la sierra, por eso es el vigilante. Le pagan muy buena lana, roditos los traficantes. Te dicen el tecolote, su nombre nadie lo sabe. El cora es muy agusado y cuida muy buen su cuero. Le gusta tomar cerveza al lado de un pistolero, allá por Ruiz Nayarit. Se encuentra su ababadero. Les voy a dar un consejo, no se vayan a gerrar. Si ven tomando un corita, no lo vayan a enfadar. Porque ese es el tecolote, la van a pasar muy mal. Conoce muy bien la sierra, por eso es el vigilante. Le pagan muy buena lana, roditos los traficantes. Le dicen el tecolote, su nombre nadie lo sabe. Amén. Gracias. team, 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 mariah. Gracias por ver el video. 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 Vamos a bailar. Vamos a bailar. Bailando este combión. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Bailando este combión. Empiezan a bailar. Que yo no soy de aquí. Soy pura. Y...